Jato Peruvian Handicraft. Somos una organización de artesanos del sur del Perú que buscamos promover el significado real de una artesanía, la reconexión con la cultura peruana y al mismo tiempo permitir a los artesanos formar parte de nuestra comunidad donde aplicamos el uso de las TICs, tecnologías de información y comunicación, plataformas digitales de venta y capacitaciones de mejora del negocio, haciendo esa labor más sostenible y siempre cuidando su legado. Este año ha sido devastador para todos con la llegada del COVID-19. Muchos negocios han cerrado sus puertas y el mundo entero se ha paralizado. En Cato Peruvian Handicraft nos renovamos y presentamos juntamente con nuestros artesanos una línea de mascarillas y barbijos bordados con identidad cultural, los cuales cumplen también con los protocolos de bioseguridad del Mienza, siguiendo con nuestro objetivo principal de promover la cultura del Perú.